Al ser principal, muy buen día. Ampliamos uno de nuestros titulares y nos referimos acerca de las declaraciones que brindó el alcalde de la ciudad capital en torno a los trabajos suspendidos en el puente Belice 2. El alcalde capitalino Ricardo Quiñones se refirió a la suspensión de los trabajos en el puente Belice 2. Asimismo se está dando acompañamiento junto con la cartera de comunicaciones. Bueno, que la ministra está actuando de la manera correcta, está evaluando no solo un proyecto de los que heredó, sino que son un conjunto de proyectos en donde están haciendo una evaluación. Y es lo que cualquiera de nosotros haríamos al llegar a un puesto y a una responsabilidad pública, hacer una evaluación minuciosa y seguramente ella va a darle los elementos y a continuar revisando todas y cada una de esas obras importantes y estratégicas. En el caso del puente de Belice, nosotros estamos a la expectativa. Es una obra de infraestructura estratégica del país, diría yo prácticamente de emergencia nacional. El tema que tiene que ver con la construcción de infraestructura que alivie el tráfico y el tránsito vehicular. El puente de Belice es una de esas infraestructuras y confío en que esas revisiones que se puedan hacer lleguen a que la infraestructura que se tiene que ejecutar por parte del ministerio tenga pues eso, la certeza de la ministra de lo que se está haciendo, pues tenga el producto final que es el que necesitamos los guatemaltecos. En ese sentido, decirles que apoyamos estos esfuerzos que ella está haciendo y creemos que es la forma como se debe de arrancar cualquier proceso de cambio en un gobierno a otro. ¿Espera que continúe la obra? Esperamos que no solo una obra, que la infraestructura del país y es uno de los temas que se va a tratar el día de hoy, tenga no solo el resultado que esperamos, sino que también sean obras que sean de largo alcance y que tengan todas las garantías para que su construcción sea segura y los resultados lleguen a las personas que utilizan esa infraestructura. Con este reporte, imágenes de Iván Barrera, informó Daniel Collín.